Señores, le hago al perico, pero no soy descarado Me viví como el perrón, de mi nadie ha sospechado Vale más ser calladito, para poder hacer algo Esta vida es muy cortita, pa' pasarme el amargado Me gusta mucho gozarla, por eso soy arriesgado El que me arriesga no gana, y de perro no ha pasado Traigo la vida en un hilo, porque ando en el movimiento Ruego lo puro pesado, así es como me mantengo Donde quiera me la rijo, y a los que más me sostengo Los docejos nunca sobran, pa' los que andamos adentro Si te metiste, más vale, que los traigas muy bien puestos Los que resultan maricas, se van derecho al infierno Lo que les digo es la neta, ustedes chequen el dato No se me arruguen mis compas, un saludo yo les mando Desde que nunca pasamos, hay que seguirla gozando Traigo la vida en un hilo, porque ando en el movimiento Muevo lo puro pesado, así es como me mantengo Donde quiera me la rijo, y a los que más me sostengo